Hola chicas, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están todas ustedes? Espero que muy bien. Pues yo acá, al fin, al fin les traigo este DIY, que todavía no lo he empezado, apenas lo voy a empezar, pero quiero que me acompañen, a ver qué tal me queda, no lo tengo nada planeado, compré dos, tres cositas, dije a ver si las puedo acomodar, les voy a pasar ahorita el antes, cómo está todo el asunto, está bastante desorganizado, nomás pongo, meto las botellas ahí al aventón, no tengo para nada organizado porque nunca me he tomado el tiempo, siempre ahí como que lo dejo al olvido, no me da mucha, mucho obrete pues de andarlo arreglando, nunca me da así como que el último que pienso en arreglar, pero ahora dije, ¿sabes qué? Hay que darle una manita de gato, o sea, acomoda bien, no tengas tan desacomodado y bueno, casi que compré dos, tres cositas, ya saben, en la Dollar Tree, bien económicas y si tengo algunas otras cositas que voy a darles, como les digo yo, una segunda oportunidad, les doy una transformadita, pero en sí, lo único que compré son dos, tres cosas en la Dollar Tree, lo demás, no sé, voy a ir buscando y yo les voy diciendo, ¿no? porque no sé en sí lo que voy a poner, lo que vaya quedando, porque el espacio es bastante chico y pues ahí les encargo que se queden en todo el video, quédense a verlo todito, ahí se los encargo, ¿eh? Y ya, pues ¿qué les parece si ya nos ponemos manos a la obra? Pila, Sarlin, vámonos. En serio que no he limpiado, así está, desorganizado, no le di ni, ni lo desarreglé, ni lo arreglé, así está, miren, y pues sí va a ser un poco complicado, porque aquí tengo, o sea, complicado en organizar y poner bien cosas, porque miren, tengo lo que es la pompa, no la pompa, es el filtro, tengo un purificador de agua, entonces está, es aquel grande, más aparte estos, miren, pero pues estoy segura que va a quedar bastante mejor de lo que está ahorita, miren, porque tengo bastante desorganizado, aquí lo dejo todo, nomás así al aventón. Y ok, no sé si ustedes hacen lo mismo que yo, miren, soy, no sé, díganme si ustedes también hacen esto, que todas las esponjitas que ya están viejitas, las guardo, todas las guardo, según yo, las utilizo allá afuera, allá afuera, en el, en cuando cocino afuera, o para limpiar el asador, o lo que sea, siempre digo, ah, de algo me van a servir, y no me gusta tirarlas, y de hecho, sí, siempre me sirven para eso, pero igual, ah, las voy a, las voy a acomodar en, en algún lugar, ¿no? No huelen feas, yo las dejo limpias, o sea, están todas feas, porque sí, o sea, ésta, hagan de cuenta que yo compro de las cafés estas, miren, vienen así, son cafés, no café, pero así como un beige, más o menos, entonces, sí, no es de que esté percudida, sino que ese es el color que tienen, miren, les voy a buscar un lugar, porque no me gusta tirarlas, ya ven, hay que darle otra oportunidad, hay que darle un segundo uso, ¿no? A esas esponjitas que todavía como que tienen vida, y pues ya, miren, todo esto es lo que tengo, no soy de tener muchísimos líquidos, ya saben, yo les he dicho que no, no me gusta utilizar muchísimos líquidos fuertes, entonces, sí tengo, sí los tengo, como no, el cloro desengrasador y todo eso, pero no compro en abundancia de que líquido para esto, para el otro, no, yo soy de comprar mucho, nomás así como esenciales, no, no soy de comprar bastantes líquidos diferentes, no, así está, miren, mi zinc, muy desorganizadito, pero pues ya espero acabar con ese problema, va a quedar todo limpio, ahorita en un abrir y cerrar de ojos, van a ver, van a ver. Ok, lo que son todas estas canastitas, miren, la café, la roja y la clarita aquella y los jarroncitos estos, y estas también las compré en la Dollar Tree, este que ven aquí, que espero me vaya a servir, me vaya a funcionar, lo compré en la 99 cent store, también tienda de dólar. Ok, estas botellas las compré en la Sam's Club, creo que me costó alrededor de 7 dólares por todos, aquí pienso poner lo que son todos los líquidos, el Windex y todos los líquidos que vieron abajo del zinc, los voy a poner aquí, para no tener botellas de unas y de otras y que todas sean más o menos iguales. No encontré blancos, no los encontré en la tienda, por más de que busquen las dos, en la Dollar Tree y en la 99 cent store, no hubo, así es que, pues ya saben, los voy a pintar, a ver qué tal me quedan. Ay, qué más, qué más, qué más, verán, estos, estos los voy a poner, les voy a poner labels también, que ahorita los voy a hacer, me gustaron como para acomodar lo que son estas cosas adentro, estos los voy a poner ahí, qué más, guantes, miren, guantes, ponerlos también en los, en los jars estos, en los contenedores, las fibras, todo acomodarlo. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a salir a pintar todas estas cosas allá afuera y después de eso ya voy a poner lo que son los labels y al último, al último lo más entretenido que es acomodar todo, no, en su lugar, eso ya es lo más fan, no, lo más entretenido. Y pues ya, nomás les quería pues enseñar un poquito las cosas que compré, las que voy a estar usando para acomodar ahí adentro y y pues ya, cualquier preguntita ya saben, ahí pregúntenme. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.